Así luce el parque de Chiapa de Corzo, en días de la fiesta grande de enero. Se puede apreciar en todo su esplendor la majestuosidad de la pila, el estilo mudéja. Es una de las plazas más antiguas de Chiapas y una de las más grandes de América, con un perímetro de 596 metros y un área de 22.210 metros cuadrados. Este año quedó libre, el pueblo mandó, decidió disfrutar a lo grande, la danza del parachico, la belleza de las chiapanecas y la alegría de la chunta. De hecho tenemos, créeme, todo el apoyo y el respaldo de los presidentes del barrio. Ellos decían, como experiencia del año pasado, que se vivió la fiesta tradicional, no que está viviendo ahorita, sino un poquito mermada por el tema de la pandemia, pero les gustó disfrutar el hecho de que el parque estuviera limpio y pudieran apreciar la danza del parachico. Entonces eso fue la motivación para que este año, como ustedes bien saben, haya un reglamento de la feria donde los presidentes de barrio son los que tienen que instalar el consejo. Sin embargo, en la primera reunión que tuvimos, ellos nos dieron la oportunidad de que lo hiciéramos nosotros y precisamente nos plantearon eso, que si hubiera posibilidades de sacar la feria comercial del pueblo, pues lo hiciéramos. La feria comercial de Chiapas de Corzo ahora cuenta con 4 hectáreas, estacionamiento para más de 4 mil vehículos, más de 350 comercios y una veintena de juegos, más que la feria Chiapas. Desde el anuncio, la fiesta grande de enero ha recibido a miles de visitantes. El mejor día fue el día de la inauguración, que fue el día 15, que también fue el primer día de Parachico, el día del señor Esquipulas. Ese día tenemos conocimiento, según los reportes que se hizo en el tema de la seguridad y los reportes que se hacen, más de 35 mil visitantes, no tomando en cuenta a la gente local. La feria comercial y la feria cultural han sido abarrotadas. El día 15, independientemente de que el patrón del Parachico andaba en su recorrido por las calles, en el parque teníamos más de 5 mil personas bailando con la marina. El número de personas y el sinfín de actividades demandan un importante operativo de seguridad. Hay un sistema de seguridad para lo que es la fiesta tradicional, el cuidar los recorridos y el tema de la plaza central, y también los dispositivos de seguridad en el parque de feria. Hay un operativo específico y uno específico para el control de las personas en el parque de feria, porque se revisa, hay un dispositivo de seguridad en las entradas y recorridos al interior de la feria. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.